Les presentamos las noticias de hoy jueves 8 de septiembre Muere Isabel II, la monarca que no estaba destinada a reinar y terminó haciéndolo por 7 décadas Las 7 décadas del reinado de Isabel II estuvieron marcadas por su fuerte sentido del deber y su determinación por dedicar su vida al trono y a su pueblo Para muchos británicos la monarca fue el único punto constante en un mundo que cambiaba rápidamente a medida que la influencia del Reino Unido declinaba la sociedad se transformaba y el papel de la monarquía se ponía en entredicho Su éxito en el mantenimiento de la monarquía en tiempos tan turbulentos fue aún más notable si se piensa que en el momento de su nacimiento el trono no era su destino Elisabeth Alexandra Marie Windsor nació el 21 de abril del año 1926 pero como hija mayor de Alberto, el duque de York y Elisabeth Bowers León no estaba en línea directa para convertirse en reina Su padre era el segundo hijo del rey Jorge V, el heredero del primogénito David en esos años Su sobrina Isabel soñaba con ser una mujer de campo con muchos caballos y perros El reinado de récord de Isabel II, el más extenso en los más de mil años de la monarquía británica Localizan dinero en efectivo durante allanamiento en Zacatepeque La Policía Nacional Civil reporta la localización de dinero en efectivo durante un allanamiento efectuado en Santiago Zacatepeque Agentes policiales custodian el efectivo mientras peritos del Ministerio Público efectúan el conteo y se determina si su procedencia es legal Ocupante de vehículo es localizado sin vida en la zona 5 capitalina Los bomberos municipales reportan el hallazgo de un hombre que falleció en el interior de un vehículo en la zona 5 capitalina Según los socorristas fueron requeridos a la calle Mariscal Cruz y 12 avenida donde encontraron a un hombre de unos 60 años quien no tenía signos vitales La persona no tenía señales de violencia y se dio aviso al Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones Se recomienda precaución a los automovilistas que utilizan esa ruta mientras efectúan los procedimientos para retirar el cuerpo y el vehículo Para más información visita nuestra página Informo Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love